La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Letras Mixtas Televisión en Canal Málaga. De nuevo hablando de literatura aquí en mi casa, en la librería Luces. Y hoy tengo un invitado que me ha remitido su novela, una buena amiga, una amiga de esta casa, Rocío Gaspar. Tengo conmigo JJ Paro, Juanjo, ¿verdad? Eso iba a hacer el preámbulo, Juanjo. Moon Knight Sonata, ¿por qué esto ahora y en tu momento vital? ¿Y por qué esta primera novela? Vamos a empezar por ahí, por el principio. Bueno, Moon Knight Sonata es el nombre en clave que se le dio a una operación bombardeada que hubo el 14 de noviembre del 40, recién que inició la Segunda Guerra Mundial, que es el nombre que la Luftwaffe tomó para su operación, para bombardeada en una ciudad, que no te voy a desvelar cuál es. ¿Y por qué momento vital? Bueno, pues siempre creo que todo llega a su tiempo y me tocaba. Cuando las circunstancias se van cuadrando para poder dedicarte, tener el tiempo y quizá el equilibrio para emprender o enfrentar una tarea como esta, que no es poco, porque además una novela histórica, pues como tú bien sabes, requiere muchísima documentación, hay que ser muy riguroso con los datos y demás. Llegó el momento y me quedé sin excusa. Creo que en ese sentido el confinamiento no me vino mal del todo. Evidentemente, como tú muy bien dices, una novela histórica requiere muchísima documentación, una gran estructura cronológica para poder escribir, no basta con hacer una novela al uso. ¿Por qué empiezas con novela histórica? ¿Porque es un género en el que tú te sientes cómodo? ¿Porque has buceado en esa época y te ha resultado más interesante? Bueno, yo creo que al final los escritores escribimos de lo que leemos. Es muy difícil escribir de algo que no sabes o no te gusta, porque ya el esfuerzo, la dedicación es muy importante, como para encima dedicarse a algo que no te llama. Y en ese sentido la novela histórica siempre ha sido algo que ha estado muy presente en mi tipo de lectura, de diferentes autores, y lo que pasa es que concretamente esta surgió como un embrión ahí separado en un texto de una documentación que yo estaba buscando para otra novela, con la estoy trabajando ahora. Pero esto me lo encontré, esa frase que me dio origen al estallido artístico. Lo que pasa aquí fue, pues, leyendo otra documentación, empecé a investigar y hasta que, bueno, vas vacilando, vas haciendo, ya sabes, como tú bien sabes, es que me has dicho, y a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta del potencial que tiene el tema, de lo poco que se conoce. Yo personalmente, evidentemente, no conocía nada de esto, y te sorprende, sorprende lo que hay, cuántas infrahistorias o intrahistorias hay dentro de un acontecimiento tan brutal como la Segunda Guerra Mundial, porque esta es una, supongo que habrán cientos de ellas, de hecho, probablemente esta novela queda abierta, y la Segunda Parte ya está prácticamente planteada, entonces, es que es inabarcable, inagotable. Como toda la ficción. Y ahí quería yo bucear un poco, cuando tú has dicho, cuando hemos acordado, y evidentemente tengo en mi mano una novela histórica, porque tuvimos así la de fines, ¿tú te has quedado más con lo histórico o con la ficción? Es histórica, tiene parte de ficción, obviamente, está novelada, pero la novela histórica tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. La primera, que es la fundamental, los hechos no se pueden alterar. Tú puedes novelar, puedes adornar, y tú puedes, de alguna forma, suponer escenas e inventar diálogos, siempre que sean plausibles, obviamente. Que tienes que intentar desarrollar, pues, tirando un poco del perfil psicológico que tú vas creando de los personajes. Pero esta, concretamente, tiene, te podría decir que un 90% son datos históricos, y el 10% novelado, también, de hecho, que son reales, pero con personajes ficticios. Es decir, tal cual tú lo lees, pasó. Cuando uno, como tú muy bien dices, entra en la habitación de lo histórico, en la ficción, encuentras historias de la intrahistoria, infrahistoria, como podemos utilizar el perfil que queramos. ¿Con cuál de estas intrahistorias o subhistorias quieres quedarte y destacarla para que nuestro espectador y nuestro lector o lectora quiera, para ti, sea más atractivo? Pues, mira, la novela, podríamos decir que tiene tres subtramas. Una trama principal y tres subtramas, que al final confluyen en un punto común, pues, una novela circular que acaba donde empieza. Y lo que pasa es que todo va en torno a una idea central, y es, como tú habrás leído en la sinopsis, que, de alguna forma, bueno, los británicos ya habían, en ese momento, ya habían descifrado Enigma, que era la máquina de codificación alemana, y tenían noticias de que se iba a producir ese bombardeo. La pregunta que es lo que me hizo a mí empezar a bucear es si Churchill sabía o no sabía que ciudad iba a ser bombardeada ese día y la dejó bombardear para no descubrir a los alemanes que él ya había descifrado Enigma. Entonces, los historiadores dicen que el hecho de que los británicos hubieran descifrado ya Enigma en ese momento, y que luego la utilizaron durante el resto de la guerra, porque piensa que estamos hablando del año 40, y que estaba recién empezada, adelantó dos o tres años el final de la guerra. Si en ese momento Churchill se hubiera descubierto y hubiera intervenido para que esa ciudad no fuera bombardeada, los alemanes se hubieran dado cuenta que la había descifrado y hubieran cambiado toda la estrategia, y probablemente ni siquiera el día de hoy hubiera existido, porque todo se hizo en torno a eso. Y esa es la idea principal. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me planteo, empiezo a investigar, empiezas a leer biografías de Churchill, o bien las biografías oficiales o las autorizadas, encuentras poco o nada sobre el tema. Pero cuando empiezas a tirar historiadores un poco alternativos, empiezas a abrirse un mundo de, no te voy a decir conspiración, pero sí de hechos ocultados. Claro, llegué a un momento en que tenía dos opiniones absolutamente paralelas, y que podían ser tan válidas una como otra. Con lo cual, intenté aplicar rigor histórico, porque de alguna forma, la Segunda Guerra Mundial tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. La segunda, una cosa muy buena es que está todo escrito. La cosa es que es también la mala, porque ahí está todo escrito, pues todo el mundo te puede opinar, todo el mundo... O sea, yo me he encontrado en este periplo desde que publicé la novela, gente que me ha hablado especializa en aviones. Y yo decía, pues madre mía, si yo... En fin, hay referencias, pero no soy un experto, ni por supuesto en muchos otros temas. Entonces, claro, tienes que ir con mucho cuidado. Y lo que intenté fue reconstruir ese día de Churchill, desde que él se levanta por la mañana y va al funeral de Neville Chamberlain, que fue justo ese día, hasta que tiene lugar el bombardeo. Y a partir de ahí, eso fue la trama. Una pregunta que es recurrente en mi caso, cuando tengo invitados y invitadas aquí en la Transmista con sus obras, ¿por qué tenemos que leer vuestras novelas? Entonces, tú algo, cuando empezaste a escribirla, tienes en tu cabeza un motivo, un leitmotiv, un objetivo. ¿Por qué pararnos? ¿Por qué yo voy a leer Moonlight Sonata? Bueno, no es algo obligatorio, evidentemente, está claro. De manera voluntaria y altruista. Quiero creer que, primero, que es una novela que puede aportar algo de conocimiento y alumbra un periodo o un hecho muy concreto de la historia y poner luz sobre lo que pasó realmente. Y, sobre todo, darnos cuenta de que todo es cíclico y, de hecho, está volviendo a pasar. Yo, estos días... Vuelves a ver en prensa cosas que parecían haber superado Europa. Exactamente igual, con la única diferencia, que ahora hay armas nucleares y en ese momento no lo había. Y todo se desarrolla bajo ese condicionante. El hecho de que haya armas nucleares hoy día es mucho más un elemento disuasorio que de ataque o una amenaza. Sí, sí. Pero ahí no lo había. No lo había. Y, de hecho, una de las carreras era esa. Armamentística, te refieres. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues, ¿por qué? Sobre todo, yo lo hablaba el otro día con un amigo. A mí, sinceramente, no me preocupaba vender novelas. Quien a esta altura de la película, en mi caso, se plantee una aventura como esta con un afán absolutamente lucrativo, mercantilista, se está equivocando seguro. Que luego funciona, perfecto. Que no funciona, bueno, perfecto. Pero yo hablaba el otro día con un amigo y digo, mira, a mí más me interesa ganar lectores que vender novelas. Porque, al final, hoy es Mula y Sonata. La que estoy trabajando también es histórica, no tiene nada que ver con este asunto. Y vendrán más. Lo que quiero es que la gente que me lea o que lea algo de lo que yo he escrito al menos tenga la sensación de que está bien escrito y trabajado. Y intento, sobre todo, ser un escritor honesto. Eso es lo que busca cuando tú escribes honestidad, como escritor. Sobre todo que no haya trucos detrás. Es decir, entiendo que sea un lenguaje muy cuidado, es una novela muy repasada. Evidentemente, es la primera novela. Cuando lleve tres más diré, madre mía, ¿cómo puse yo esto? ¿Cómo puede escribir esto? Pero no lo sé, no lo sé. Buscas un poco, no sé si al final buscas algo cuando escribes, no lo sé. Cuando escribes, escribes porque sales o sacas lo que tienes dentro o lo quieres dejar salir. Pues ya ese es el suficiente motivo. Y empiezas, y además yo creo que, no sé si, también mi profesión está muy relacionada con las letras. Y yo no sé si eres abogado porque eres escritor, o escritor porque eres abogado. Está todo muy relacionado. Pero para mí, el hecho de mi propia formación profesional me ha dado una mente muy analítica en cuanto a esquemas, en cuanto a preparación, y me ha costado relativamente poco elaborar toda la cronología. Sí, hombre, yo estoy de acuerdo contigo en que te ayuda que seas abogado para ser escritor, pero te puedo asegurar que hay miles de abogados que no son escritores. Bueno. Ni escritores. Y tú los conoces. Sin duda, sin duda. Por lo tanto, es otro escalón, es otro universo distinto, que sin duda ayuda. Y quien no se ha enfrentado a esto no sabe lo que es. No, no, no sabe. Tú que eres escritor, lo sabes. Y lo que hay detrás de eso, las horas que hay, bueno, esto han sido nueve meses de trabajo, ocho horas diarias. Me lo creo. Hombre. Y... Claro que sí. Una novela escrita por uno mismo, eso, en esas condiciones, y más, una novela de este espectro histórico, con esta coyuntura histórica tan concreta. Hay mucho... Además, es una novela donde ha habido partes que me ha costado novelar, porque eran muy... Técnicas, a lo mejor. Muy técnicas, claro. Sobre todo la parte de la codificación de la... En este caso, bueno, pues la intervención de Enigma, la codificación de Enigma. Esa parte es muy... Me ha costado mucho porque era pura matemática. Claro. Eran códigos, códigos, criptografía. Y yo he tenido manuales escritos por los propios criptógrafos que hicieron la Enigma. Entonces, decir, bueno, pero ¿cómo voy a poner esto en un texto? Porque me van a decir, tío, escribe otra cosa. Porque es un tostón. Claro. Y luego no. Luego hay parte, pues la segunda parte de la novela, que es... Hay un par de espías que son del PSOE. El PSOE es el... Una agencia de espionaje que crea Churchill en ese año, que luego fue el embrión de lo que fue el MI6. Y son... Fueron el fundamento de la asistente francesa. A partir de ahí, Churchill los mandó textualmente prenderle fuego a Europa. y ellos fueron los que económicamente y con armamento y táctica crearon la asistente francesa. Y a partir de ahí creció. Muy bien, Juanjo. ¿Dónde podemos encontrar la novela y cómo la has editado? Cuéntame. Pues mira... Para que los telespectadores sepan... Físicamente, el Luce la podéis encontrar aquí. Aquí estamos, en nuestra casa. Exactamente. No me he planteado otra. Y luego, en cualquier plataforma digital, tanto en papel como en... En formato digital. Y me has... Has hablado de... Has deslizado... Y así vamos a terminar la entrevista ahí en la mano. Así que, millones de gracias y nos vemos próximamente. Amigos, amigas, millones de gracias también a vosotros y a vosotras por tanto cariño cada semana en Letras Mixtas. Y nos vemos muy prontito aquí, en Canal Málaga. Chao. Chao. Chao.